Ah, cuñado, creo que lo pensaste muy bien. Ha sido una tarde muy linda. Deberíamos repetirlo. Sí, está bien. Lo haremos cuando tengamos el tiempo. Este es el inicio. Vaya, me encanta la idea. Sí, nos encantaría, pero no podemos llegar tarde. Nuestra madre en lo que sería. Ah, tienes razón. No provoquen a mi suegra. Mamá solo se molesta contigo, Curtulus. Está bien, mi Nulu. Está bien. Sé que algún día voy a contentarla. Te lo prometo. Oigan, pero yo no soy muy habilidoso. Necesito de su ayuda. No puedo más. Al menos abrazarla me bastaría, pero ¿cómo lo haré? Necesito una excusa. Oigan, lo siento, pero tengo que ir al baño. Está bien. Abajo, a la izquierda. La puerta, a la izquierda. Abajo, izquierda, puerta, izquierda. ¿Necesitas ayuda, Samet? No, 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 no. No te preocupes, yo lo encontraré. Ahora hay que encontrar el fusible. Si lo hago, el resto es fácil. Ah, ya lo veo. Calma, mi Nulu. Sé que vas a sentirte segura cuando estés en mis brazos. ¡Tranquilo! ¡Oh, hermano! Está bien, calma. Es normal en estas zonas rurales. La electricidad va y viene. Ahora voy a bajar. Veré a corto luz y revisaré el fusible, ¿de acuerdo? Eh, Samet, mira, hay velas de aquel lado. Solo enciéndelas y déjalas aquí. Date prisa. Está bien, yo me encargo. Debes tranquilizarte, ¿de acuerdo? Ahora vuelvo. Bien. Hermana, tranquilízate. No lo muerdas. ¿Por qué haces esto? Estoy nerviosa. Tengo mucho miedo. Hermana, pronto volverá la electricidad. Esperemos un poco. Cálmate. Estamos todas juntas. Cálmate. Cuñado, ¿qué fue lo que pasó? De repente se apagó todo. Se cortó la electricidad. Eso pasa en esta zona. Vine a ver cómo estabas, corto luz. Toma una. Vamos a revisar el fusible. Ah, no, amigo, tranquilo. Puedo hacerlo solo. Sé de electricidad y esas cosas. Las chicas deben estar allá solas y asustadas. Dime dónde está la caja de interruptores. Y yo lo arreglaré en dos minutos. Eh, si tú dices, mira, primero vas allá abajo. Ajá. Y cuando bajes, vas a la derecha. Justo sobre la puerta, a la derecha. Ah, está bien, entiendo. Yo lo voy a arreglar. No dejes solas a las chicas, por favor. Anda, ten mucho cuidado. Está bien, claro, yo lo arreglo. Anda, ve. Está bien, ya. Aquí están las velas. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? Tiene miedo. Mergis, ¿cómo estás? Bien. Chicas, no sé por qué pasó esto, pero pronto habrá luz. Ah, cariño, ¿qué sucedió? Urtuluz está allá abajo revisando el fusible. Dice que sabe, y yo le creí. Sí, estarás bien tranquila. Ay, tengo mucho miedo. ¿No va a solucionar? Claro que sí, lo hará. Cuñado, revisé los interruptores y los fusibles, pero están bien, no tienen desperfectos. Es tal como lo imaginé. Ajá. Se fue la electricidad, pero volverá. ¡Ay, Urtuluz! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás bien? Mira, ven, acércate aquí. Siéntate un momento, ven. Anda. ¿Nergis, te quieres sentar conmigo? Aquí estoy, cariño, respira. No necesitas esto. Lo siento, es que a mi esposa le teme un poco la oscuridad. Podemos irnos si quieren. No, Nur. No tenemos que irnos, lo tenemos resuelto. Aquí estoy, alabrase. Está salvo, tranquilo. Bien, de acuerdo. Tendremos electricidad. Ajá. ¿Quieres algo, mi amor? No, muchas gracias. No tenemos miedo. ¿Nergis? Está bien, Unur. Con permiso. Voy a cambiarme la camisa. Yo también voy. Lo lamento mucho, Nur. Mis manos están pegajosas. De mujer. De acuerdo. Toma. Muchas gracias, Unur. Está molesto conmigo. Eso es. Mejor vayan a cambiarse, vamos. No sean tan miedosos, Nargis. Hizo así. Fue un perro, lo reconozco. No tengas miedo, Nunu. Nargis, ¿aún sientes miedo? No. Ven. ¿Qué tal si bailamos? Bailemos un poco. Baila. Lai, Lai. Olvídalo. Sí, exacto. Déjame ver. Va a arruinarla. Me la voy a quitar. Espera. Está bien. No te extrañé, Lale. Ay, ¿qué te pasa, Honor? Aquí están mis hermanas. Mira. Está bien, no te hice nada. Solo un beso. Ay, juro que me voy a desmayar. Me tiemblan las rodillas. No, estoy completamente enamorada de él. ¿Sabes qué tan rápido late tu corazón? Así es, es porque tengo dos. No es eso. Es solo el tuyo. El mío también está así. Así es. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Tranquilízate. Ay, ya no insistas. Vamos con los demás. Cámbiate tu camisa. Sí, está bien. Ay, yo que estoy hormonal, Honor. Contrólate. No puedo poner más límites. La próxima vez no lo voy a lograr. Estoy listo. Ah, muy bien. Está bien. Date prisa. Déjame cerrar la puerta. Espera. Rápido. Hoy no puede cuidar a nuestro bebé. ¿Cómo está? ¿Bien? Ah, bien. Y la mamá contenta. Espero que sea eterno, amor. Amor, quiero agradecerte lo que has hecho. ¿Por qué? Porque me consientes y piensas en los que quiero. Siempre voy a hacerlo, Lale. Sabes que me preocupas mucho. Así que tu familia también me importa. Estoy feliz. Por fin se reconciliaron, cariño. Falta mi madre y ya. Tu madre es algo peligrosa. Yo le tenía mucho miedo. Sí, comprendo que así sea. Ella nos crió, eh, nos crió sola cuando mi papá se fue. Así que es como un hombre, ¿no crees? No es fácil criar sola a tres hijas, la entiendo. Respeto mucho a tu mamá. Gracias, amor. Pero hay una verdad, Lale. Kurtulúz es su yerno. Ya lleva mucho tiempo casado con tu hermana. Pero Samet no. Lo que sea. Ambos hicimos mucho por ellos. Haremos lo que podamos, amor. Es hora de descansar. Está bien. De nuevo se aceleró tu corazón. Está bien, te lo confieso. Me emociona estar contigo. Demasiado. Así es. Si quieres, podemos emocionarnos aún más. Ya basta. Espera. Sé que no voy a dormir si estás conmigo. ¿Qué piensas hacer? ¿Quieres bailar conmigo? ¿Quieres bailar conmigo? ¿VrRE? Uf. ¿Por quéарт conmigo. ¿ super? ¿Val dices? ¿Qué es hablar conmigo? ¿Quieres bailar conmigo? ¿Qué es ahora? ¿Qué es el se salvo? ¿Quieres bailar conmigo? ¡Gracias! 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 La última vez fue cuando dijiste que sí me quería casar contigo. Confiesa que estabas impresionada. Sí, lo confieso. Siento el cual ahora, honor. ¡Hola! Bienvenida, pero llegaste muy tarde. Bienvenida. Fíjate, qué gusto. ¿Cómo estás? Ah, no, hijo. Gracias. Lita. Hermano, ¿cómo estás? ¿Madre? ¿Qué tal, Gildis? ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, hijo? Bien, mamá. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien, gracias. Ay, madre, te ves muy bien. Te lo agradezco, hija. Gracias. Gildis, escuché que Haluk vendrá. Ay, me alegra esa noticia. ¿En serio lo haces? ¿Estás segura, Betul? Claro que sí, me alegra, Gildis. No lo crees por lo que ha pasado, pero esa es su forma de querer. Claro que estoy muy feliz. No lo creo. Mi hermano también está muy feliz. No lo crees, Adi. Nos llevamos de maravilla. Así es. Claro que sí lo hace. No debes exagerar, Fikret. ¿Cómo nos llevamos, Gildis? Cuéntales a todos. Dos de tres oraciones que dice son para insultarme. Y ahora él trabaja y yo estoy retirado. Ya lo verán, se los juro. Entonces no dejes que te insulte, por favor. Dale una buena respuesta. Le respondo, mamá, lo sabes. Pero luego Gildis se mete. Ay, ya basta, mi amor, Fikret. Por favor, deja de exagerar. No, no está exagerando. Fikret esta vez no está exagerando. Además, tú siempre defiendes a tu hermano. Basta, por favor. No dejas que nadie hable mal de él. Claro que sí. Tal como dijo. Fikret. Sí, bueno, Haluk es una persona muy culta e intelectual. Así que no se lleva bien con todos. Pero admito que a mí me agrada él mucho y lo extraño. Muy bien. Porque yo también lo extraño. Seguro ya no puedes esperar para que venga a humillarte en frente de todos. Ay, qué graciosa eres, Gildis. Pero antes de mí hay alguien más. Está Lale y también está la familia de Lale. Créeme que tiene buen material. Gracias. Ok. ¡Seri, Fikret! Lale, ¿cómo estás hoy, hija? Bien, gracias. ¿Y usted? Estoy bien. Muchas gracias. ¿Cómo está mi nieto? Está bien, papá. ¿Papá? Papá, te dijo papá. Ay, ¿en serio? Ay, de verdad lo llamó papá, Ocheron. ¿Qué momento tan hermoso y delicado es este? Me alegra mucho. Mira, Gildis, ¿lo notaste? Ellos dieron muchos pasos serios en muy poco tiempo por amor. Querida, esa es la actitud correcta de una pareja que se quiere. ¿Qué importa si no se conoce? Que así sea. Que así sea. Y después de la ceremonia, su relación será aún mejor, ¿verdad? Ojalá que sí, abuela. Te preguntaré algo, mamá. ¿Ya hablaste con mi tío? ¿Qué pasó? Seguramente su vuelo ya aterrizó. Ya lo hizo. Debe estar por llegar a casa. Ay, es cierto, ¿por qué nos hace esperar tu hermano? Lale, escucha. Ese tío es especial. Cuando lo conozcas, te va a agradar mucho, estoy segura. Pero, como tu tía, quiero darte un pequeño consejo que debes recordar. Cuando Haluk te hable, no debes tomar nada personal, ¿entendido? ¿Y por qué? Es simple. Como él quiere tanto a su sobrino, Honor, entonces cree que nadie merece tomarlo de la mano. Así que, él es algo así como que... ¿Cómo lo llamamos? Ah, es un controlador. ¿Por qué dices que mi hermano es controlador? Ay, por favor. Creo que no está mal que siempre quiera lo mejor para Honor. Está bien. Gracias. Tía, mi tío va a querer a Lale, estoy seguro. Así que ya no pienses en eso ni te preocupes, ¿de acuerdo? Cálmate. Así se habla, hijo. Así se habla. A veces hay que callar a los que hablan tonterías. Buen trabajo. Ahí está. Ay, hermano. Aquí estoy, Yildiz, mi hermosa hermana. ¿Subiste de peso? Es muy evidente, hermano. Solo como lo suficiente. Lo tuyo es hambre emocional. Tienes un esposo problema. Es un hombre que no produce nada y siempre consume. Verte así es normal. ¿Qué decía Tugger? El tiempo no se pierde si se aprovecha. Calu, qué gusto. Siempre estás enseñándonos. Bienvenido. Así que viniste. Claro. Tío. Aquí está mi hijo. Te ves muy bien. Gran sonrisa, con carisma. Es una réplica de su tío cuando era joven. Gracias, tío. Eso intento, seguir tus pasos. Tienes mucho estilo. Luces muy bien. Y dime, ¿no tienes quien te haga el nudo de la corbata? No entiendo. Eh, tío, te presento a mi prometida Lale. Ah. Oh. Lo supe inmediatamente cuando vi a esta mujer. Gusto en conocerla. Mucho gusto. Ay, ¿por qué nos quedamos aquí? Anda, entremos ya, hermano. Sí, vamos, hermano. Hay mucho de qué hablar, hermano. Anda, ven conmigo. Calu, querido. ¿Sabes la gran noticia de esta linda pareja? No la sabes, ¿verdad? Ah. Lale está embarazada. De verdad, no lo sabía. Hermano, escucha. Quería decirte la noticia cuando estuviéramos frente a frente como ahora, pero lamentablemente... Para mí es una linda sorpresa, pero no sé si para Honor fue también inesperado. Eh, en realidad, cuando supe la noticia me sorprendí un poco, tío. ¿Y unieron fuerzas para convertir la pesadilla en sueño? Señor Haluk, ¿cómo está Tolga? Bien, hace tiempo lo dijo Cervantes. Uno no nace educado, pero se enseña. Él está trabajando en su doctorado en la universidad, aprendiendo, mejorando, estudiando. Fikret, estás retirado. Vas de una silla a otra, de aquí, allá, de aquí, allá. Espero que no te canses nunca. Pensar es más cansado, Haluk. Pensar es el trabajo más difícil. Pero eso lo sabemos los que sí pensamos. Haluk, escucha, Sadie, como sabes, es mi esposo. Y bueno, él está retirado, igual que su hermano, y él también se sienta sin hacer nada. Él merece un premio. ¿Qué dices? No entiendo cómo. Por ser tu esposo. Ese trabajo se merece un premio grande. Lali, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy maestra de historia. Qué bueno. ¿Podríamos ser colegas? Ah, sí, sí, tan solo tuviera empleo. ¿Qué dices? Bien, no me han asignado aún. ¿No puedo? ¿Es ejercer? ¿Un trabajo tan hermoso y no estás ejerciendo? No comprendo. Qué triste. Pero, ¿cuál es tu trabajo? Ella es florista. Ella tiene una organización, hermano. Lali trabaja con su madre en la florería. Tío, Lali es muy talentosa, en especial en terrarios para casa. Ella hace unos asombrosos. Me parece muy bien. Cuéntame, ¿dónde los muestras, mi querida Lali? Tenemos una florería. Ahí los vendemos. Ajá. Más que un arte, son ventas. Además, pronto vendrá la compañía. No puedo esperar para aprovechar la creatividad e interpretación de Lali en nuestros últimos proyectos. Bien, tienen razón. Producir es importante, ¿verdad, señor Ismet? El señor Ahmed fue un hombre que siempre amaba la productividad. No podía evitar mencionarlo. Lo era, lo era. Gracias, lo era. Le ruego me disculpe, señora. No pude venir a dar mis condolencias. Sí, lo agradezco. Lo aprecio mucho. Onur y yo encontramos en el señor Ahmed mucha inspiración. Sí, es cierto. Es verdad. Onur hizo bien en estudiar. Nos hizo sentirnos orgullosos durante su carrera, ¿no es así? Gracias. Significa mucho para mí que lo digas. Pero si no te hubieras dejado atrapar por amoríos y aventuras, estarías terminando tu doctorado este año o el próximo. ¿Verdad? Pero todo esto quedó en el pasado y es una lástima, ¿no crees, Haluk? Es triste. Ah, Onur estaba tan enamorado de Ozgen en ese entonces que no escuchó a nadie, ¿recuerdas? Oye, yo creo que no tiene sentido, tía. El pasado ya quedó atrás. ¿No creen lo mismo? Ah, perdón. Tienes razón, Tienes razón. Onur, Erol se casó. Así es. Así es, se casó. Mi nuera está embarazada y de gemelos. ¿Acaso están compitiendo por ver quién tiene más nietos? Señor Haluk, no es competencia. Es fortuna. La suerte de la familia. Linda, ¿y en estos días tendrás que traer a tu familia? Está bien como guste. Ay, pensé algo interesante. La le voy a llamar a la señora Songul porque la invitaré a tomar el café con nosotros. Porque mi intuición me dice que cuando conozca a Haluk, los dos van a tener una plática enriquecedora, ¿verdad? ¿Crees que estés en posición de invitarla, Betul? ¿Y por qué no, linda? Yo quiero conocerla. Digo, quiero saber un poco más de nuestra nueva familia. Yo aprecio mucho a la señora Songul porque sola crió a tres chicas maravillosas y honestas. Claro, hijo, ella sola. Estoy seguro. Respeto a las mujeres que hacen todo solas, sin ayuda del hombre. Por favor, dale mis saludos. Muchas gracias. Eh, bien, chicos, ya me tengo que ir. ¿Por qué no se queda, señora? Eh, Gildiz, otro día me quedaré, ¿de acuerdo? Cuando haya menos gente, cariño. Eh, yo también me voy a mi casa, abuela. Disculpen. Amor, ¿por qué te vas? Bueno, es que me siento agotada. Bueno, si eso quieres, mi amor, yo te llevaré. Me dio mucho gusto conocerlo, señora. Ha sido un placer. Eh, no te molestes. Por favor, hijo, siéntense. Tranquilos. Lale se puede ir conmigo. Yo la llevaré. Saludos y vuelva pronto. Vamos, Lale. Lo esperaremos. ¿Te agradó mi tío, amor? Así es. Él juzga todo y a todos, pero... Él es profesor de filosofía. Es normal, está bien. Claro. Pero sé que tú le agradaste. ¿Eso piensas? En serio. Aunque sé que no lo dijo así, créeme, conozco perfectamente a mi tío. Si tú lo dices. No creo que Lale sea apropiada para Onur ni la familia, hermana. Así es, hermano. Eso ya lo sabemos, pero... Onur tiene que considerar muy bien esto. Es matrimonio, no es un juego. Bien, ya sabes lo que me pasó. Pero la boda es este fin de semana. ¿No es un poco tarde para que hables así? Como hay un embarazo de por medio, entonces los dos se vieron obligados a casarse. No había otra opción. Mi hijo cayó en esa terrible trampa. ¡Qué tontería! En la vida nada es obligación. La gente hace lo que quiere porque tiene deseo de hacerlo. Y no debes olvidar que una decisión equivocada lleva a tener errores más grandes. ¡Ay, eso es lo que temo, cariño! Bueno, hermano, no tienes que pensar en esto. Además, tú necesitas descansar. Fue un largo recorrido. Sí, sí, es cierto. ¡Serife! Sí, señora Gildiz. ¿La habitación del señor está lista? Sí, señora. ¿Señor Haluk? Que descanses, hermano. Muchas gracias. Gildiz, oye, si tu hermano sigue juzgando así a Lale, Honur la comenzará a rechazar. Creo que es mejor que no conozca a su madre. Lo que dice y piensa es cierto, Fikret. Todos nosotros sabemos que Lale no es buen partido para Honur. Sin embargo, es lógico que mi hermano esté confundido con esta situación de la boda, pero es porque no sabe lo de la herencia. Antes de que tu hermano se confunda más y confunda a todos los demás, será mejor que terminemos en este momento el asunto de la ceremonia. Está bien, Fikret. Eso es lo que vamos a hacer. ¿De quién lo invitó? Ay, por favor. Está bien, Fikret. Buen día. Buenos días, hermano. Buen día. Hermano, dime si pudiste descansar bien. No dormí bien. ¿De verdad? ¿Te sentiste muy incómodo en esa habitación? Yo creo que fue el cansancio. Sí, pudo haber sido lo pesado de mi viaje. Hermano, Lale y Son Gould vendrán hoy a la casa. Estarán aquí en cualquier momento. ¿En serio? Yo estaba esperando conocerlas muy pronto. Me refiero a su madre. Es que ella no es el tipo de persona con la que se puede hablar de algo relevante. Lo entenderás cuando la conozcas esta tarde. Pero creo que es alguien gentil. Es una buena persona. Buen día. Ay, no tuve suficiente con la plática de anoche. Por eso vine temprano. Así es. Sigamos platicando. Haluk, muy buenos días. Buen día. Qué mala suerte porque estábamos por salir ahora. Pero ¿a dónde querías ir, cariño? ¿Sungul no vendrá? ¿Cómo te enteraste de eso? No puedo entenderlo. Pues yo, la verdad, puedo sentirlo. Llegaron. Pase. Hola, con permiso. Bienvenidos. Gracias. Buen día. Señor Sungul. Señor Haluk. Yo, pero qué hermosa coincidencia. Claro, es una hermosa coincidencia. El mundo es bastante pequeño. Sí que es pequeño. Entonces, ¿ustedes dos ya se conocían? ¿Es tu hermano Jilis? Ay, así que entonces, ¿ya se conocían? Ay, choc, 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 choc. Estoy en choc. ¿Sungul, y cómo es que conoces a mi hermano? ¿Cómo es que conoces a mi hermano? Platícame cómo fue. Ella y yo nos conocimos cuando venía camino hacia acá porque tuve que pasar a una tienda. Claro, así es. Nos conocimos en aquella tienda. Disculpen por no haber sido amable antes. ¿Por qué no se sientan? Ay, pero qué interesante. Pero qué interesante. Ay, esta es una increíble historia porque se hicieron amigos muy rápido. A lo que me refiero es que al menos ya saben sus nombres. También ella me ayudó a escoger un regalo. Se comportó bastante amable. Tiene buen gusto. Le agradezco mucho. Es usted muy amable. Hermano, dime, ¿qué regalo te ayudó Sungul a elegir? Tengo curiosidad. ¿De qué se trata? De hecho, esa fue otra coincidencia. Yo fui a esa tienda para comprarle un regalo a Lale como regalo de bodas. Le ayudé a escoger un regalo para Lale. Por eso todo fue una gran coincidencia. Ay, qué coincidencia. No lo creo, Haluk. Hasta parece que es una broma porque usted hace un largo viaje desde el continente americano. Y por coincidencia conoce a la señora Sungul. Sí que parece una buena broma, ¿no crees? Sí, es un gran chiste. Ay, Honor, hijo, ¿puedes traer la dote que está en el auto, por favor? Claro, voy por él de inmediato. Nosotros nos encargaremos del resto, señora. No se preocupe. Entonces trajeron la dote. Entonces trajeron la dote, ¿cierto, Sungul? Entiendo muy bien por qué ella está haciendo eso. Es porque es una persona muy noble y esto lo demuestra. Fue por lo que dijiste. Aquella vez que te burlaste de la dote que había traído, se debió ofender. Lo entiendo. No estaba ofendida. No se da cuenta. No se da cuenta, señor Haluk, de lo noble que es ella. Así lo demuestra. Puedo sentir que lo dices con ese silencio. Entiendo que tu orgullo está lastimado. Lo entiendo. Eso es muy normal. Sungul no está ofendida. Ya escuchaste. Por favor, guarda silencio. Ya basta. Bien. Estoy muy bien. Está bien, está bien. ¿Por qué no vamos al patio a desayunar antes de que sea tarde? Y después podemos traer el dote aquí con mucha más calma. ¿Qué opinas? ¿Y ellas por qué van a dejar la dote aquí? Nosotros viviremos aquí después de la boda. ¿Ustedes vivirán en esta casa? ¿Les parece que estamos en el siglo pasado? ¿Por qué razón vivirías con tu familia? Hermano, ellos tendrán a su bebé. Dale, probablemente va a necesitar ayuda de nuestra parte. Y pues yo me ofrecí y por eso van a vivir aquí. Cariño, ellos son ambos adultos bastante maduros. Ellos pueden aprender perfectamente a criar un bebé por su propia cuenta. Te pido que no sea sobreprotectora, hermana. Por favor, por favor. Eso es cierto. Haluk tiene razón. Tiene mucha razón. Ay, Gildiz, deberías permitirles criar a su hijo por su propia cuenta. Ambos tienen el derecho de empezar su vida por cuenta propia. Ya te lo había dicho. ¿Qué tal si es muy incómodo? Ay, ¿quién es feliz con su suegra? Claro que nadie. Es cosa de sentido común. ¿Cómo va a poder vivir Lale con su suegra? Eso se va a volver muy incómodo. De hecho, yo nunca estuve cómoda. Viviendo con mi suegra tampoco. Pero claro, ella nunca me quiso como la esposa de su hijo. Así que mucho menos me querría viviendo en la misma casa con ella. Eso no es posible. No es posible. No creo. ¿Quién no querría una novia como tú? Dime. Pero como sea en este momento, Gildiz es claro. Afortunada de que tú seas la novia. Betul, cariño. Tu nuera vive contigo, ¿cierto? Porque mi decisión es un problema. Pero esto ahora no tiene nada que ver conmigo, cariño. Mi nuera no es nada comparado con la tuya. Además, yo no lo decidí. Yo se lo he dicho ya muchas veces, que en cualquier momento estaría bien que se mudaran. Que no es necesario que vivamos bajo el mismo techo. Que sería increíble que ellos tuvieran su propio espacio fuera de casa. Se los repito, pero ellos parece que quieren estar siempre viviendo en mi casa. Pero, pero bueno, ya falta poco para que ellos se casen. Creo que mejor discutiremos eso después del nacimiento. Pero yo pienso que no hay ninguna prisa para que ellos se casen. Podrían suspender la boda un momento, unas cuantas semanas. Y de esa manera ustedes podrían tomar una decisión. Eso no es necesario, pero aún así estoy de acuerdo con lo que dice el señor Haluk. Pienso que ellos deberían criar a su hijo por su propia cuenta. Pienso que, como usted dijo, estos ya son otros tiempos. Pero al final ellos tienen que decidir. Veremos qué eligen. Cariño, ¿qué pasó? Te estás poniendo muy pálida. ¿Madre? Cada vez está más pálida. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Te sientes bien? Estoy muy bien. Ay, no parece. Ay, no. Parece que estás muy mal. ¿No te hará falta desayunar? Creo que tienes que desayunar. Sí, claro, no ha desayunado. Parece que se le está bajando el azúcar. Pues, eh, mejor nos retiramos para que puedan ir a desayunar. No les quitaremos más el tiempo. No es molestia, claro que no. Si todos vamos a desayunar. Claro. Solo pediré que preparen la mesa. Está bien. No se molesten, no. Nosotros ya desayunamos. Nuevamente, no es molestia. Será un placer si nos acompañan. Hágame el favor de acompañarme a desayunar el día de hoy. Nosotros encantados. Hija, está bien, nos quedamos. De momento, ¿por qué no van al auto por la dote? Está bien. Ven, Lale. Con permiso. Cariño.